Hola, muchos me preguntaréis qué hago aquí, qué es este espacio que no estoy en el taller de siempre y es porque no me seguís en Instagram seguro, porque por allí ya he comentado hace mucho tiempo y he estado enseñando un poco la mudanza y tal, que me tenía que cambiar de taller bueno, me traje todo para casa y he adaptado una habitación para estar aquí de todas formas en Instagram os explico un poquito los motivos, así que podéis ir allí y verlo en este vídeo os quería enseñar un poquito cómo he dejado todo este espacio y a ver si así os da algunas ideas para vuestros rincones de manualidades o vuestros talleres es un espacio para mí pequeño, aunque para muchos no lo sea, porque estáis en espacios más pequeños pero hay que entender la situación de cada uno y necesito grabar los tutoriales trabajo con bastantes marcas y ahora por ejemplo tengo que dejar de hacer proyectos bastante grandes de gran tamaño porque aquí no tengo mucho espacio y bueno, pues si solamente hiciese manualidades como hobby o no hiciese tutoriales no tuviese que tener un espacio de grabación con los focos, los trípodes, un fondo que quedase bien para los vídeos preparar todo para tomas finales, para que quede todo bonito pues supongo que ni siquiera la mesa sería así hacia afuera la pegaría la pared, tendría mis estanterías con los materiales y listo pero siendo mi trabajo como es, pues necesitaba un poquito más que eso antes de ver el tour por el taller, quería comentaros varias cositas me he centrado en una serie de colores, como esta pared la tenía así en este verde pues me he centrado en un verde oliva para todos los organizadores que necesitaba mejorar entonces estas eran latas con los dibujos de sus latas o por ejemplo las cajas de fruta que siempre trae la marca ahí pues todo eso lo he pintado de un verde oliva y después todas las cajas que eran color madera, pues las he dejado de ese tono madera y algunas que ya tenía pintadas del otro taller en tono aguamarina las he dejado así también entonces tengo una paleta de colores entre los verde oliva, un poco verde oscuro, color madera natural y aguamarina me gusta bastante la combinación y ya que siempre me pedís algún consejo y tal para los talleres además de para almacenar, también para que queden un poquito bonitos pues yo os recomiendo tener una paleta de colores y seguir esa paleta para todos los organizadores no tener organizadores de miles de colores, de uno de cada color porque al final se ve todo como muy desordenado después además lo que os voy a comentar durante el vídeo son las plantitas, algún objeto decorativo para añadir eso mejora muchísimo el espacio por otra parte en el taller he tenido que reservar un espacio para poner una cunita de Aine es la cuna en la que juega pero en esa puedo estar con ella mientras trabajo, mientras ella juega y se entretiene ahí pero nunca hago nada pues con resina, ni con barnices, ni con sprays si ella está aquí ella aquí solo está por las mañanas entonces procuro utilizar esos productos o por las tardes y después ventilar bien o toda la noche o si no pues esperar a fin de semana o así que no suelo tenerla en el taller y bueno no sé si me dejo algo, de todas formas en Instagram haré un preguntas y respuestas teníais preguntas que me habéis dejado allí que no explico mientras enseño el taller porque es que si no este vídeo se va a hacer eterno ya va a ser largo de todas formas me podéis dejar preguntas y dudas que tengáis aquí debajo en los comentarios y yo me las apunto ¿vale? no las voy a contestar por escrito sino en el vídeo de preguntas y respuestas así que si queréis al final de... cuando terminéis de ver el vídeo me dejáis por aquí las preguntas y yo me las apunto todas no me enrollo más porque ya va a ser muy largo este vídeo así que pues espero que os dé muchas ideas la organización de este taller bueno esta habitación la he dividido en dos colocando unas estanterías aquí para dividir porque de aquí para aquí son armarios con ropa que no tiene nada que ver con el taller así que vamos de aquí para adelante esta es la entrada, he puesto el perchero con los mandiles y la ropa de trabajo justo al entrar dejo aquí también el calzado con el que suelo trabajar y así cuando entro aquí pues me cambio de calzado este es un pegboard que utilizo en parte para algunas cositas de recuerdo también voy a utilizarlo para colocar algunas cosas de inspiración imágenes que me puedan inspirar para mis trabajos y tal lo de ideas y un poco de organización también un calendario, aquí tengo la agenda y algunos papeles con los que me organizo y después aquí he aprovechado este espacio para los fondos de los tutoriales y de las fotos después en esta parte de la pared bueno ese reloj lo voy a tunear porque no me gusta nada pero vamos aquí he puesto los cuadros este cuadro del invernadero creativo este lo habéis visto en uno de mis tutoriales y este de Manu Scrap y después la plaquita de Youtube que me gustaría que estuviese en el otro lado pero no tengo sitio así que la he dejado aquí aquí he puesto la televisión que normalmente la tengo así y bueno aquí está la cuna de Aine porque por las mañanas cuando estoy sola con ella pues entonces la pongo aquí y está un ratito jugando y tal ocupa bastante pero bueno por eso tengo inutilizada o casi inutilizada esta pared donde podía haber de estanterías para organizar pero bueno no me queda otra para poder trabajar y estar con ella al mismo tiempo bueno para decorar veréis que hay bastantes plantitas porque me parece que queda el taller muchísimo mejor así con plantitas esta es la parte de los mosaicos aquí tengo todas las teselas las guardo en estas cajitas plásticas que son como tuppers estas de comida a domicilio son de plástico me gustaría que fuesen de otro material pero de esta forma puedo ver las que hay y están igualmente tapadas por lo tanto no les entra polvo ni nada en estas cajoneras están nuggets de cristal la casita de me voy a ver mejor que la utilizo cuando colaboro con ellos bueno el radiador que también veréis un montón de cosas por el medio por delante de las estanterías y todo pero no tengo más sitio como aquí no tengo calefacción pues tengo que tener el radiador así pero bueno lo muevo y tal cuando estoy trabajando y lo acerco ahí azulejos platos de cerámica alguna pieza de cerámico porcelana o así para hacer los mosaicos y aquí esta es la estantería de la tienda de productos tengo algunos productos que tengo hechos la parte de la bisutería en esta parte también tengo los materiales para la bisutería por aquí todo bolsas, sobres y papeles para envolver los pedidos y aquí algunos productos terminados igual que aquí tengo bandejas terminadas algún espejo y tal y algunas bolsas de tela que estarán en la tienda online algunos están y otros aún los tengo que subir por aquí más cajas de embalaje para los pedidos y bueno tengo aquí un cactus vamos, el elefante que había hecho en un tutorial que había decorado más cajitas, bolsas todo esto más que nada es el rincón de los productos de artesanía para la tienda esto es una mesa a la que le he añadido estas tablas y así he podido hacer como una estantería aquí tengo la máquina láser para madera un montón de libretas escribo los tutoriales pongo las ideas hago bocetos un organizador semanal y después aquí bastantes papeles esta mesa en realidad la iba a utilizar para la máquina láser y poder sentarme aquí porque con la máquina tengo que traer el portátil y ponerlo aquí por eso este huequito también para sentarme y hacer eso pero no puedo sentarme en realidad porque al final he ocupado toda la parte baja de la mesa entonces no puedo poner ahí la silla y sentarme tuve que ocupar todo eso está horrible todo organizado en cajas y en bolsas pero de aspecto pues queda fatal tengo aquí este corcho que lo utilizo para el fondo de tutoriales porque le pongo los papeles que os enseñé antes en el pegboard y entonces ahí me hace de fondo aquí estas revistas es porque las estoy utilizando las estoy clasificando para los mosaicos y entonces las tengo ahí mientras estoy trabajando con ellas me preguntáis también donde suelo dejar los trabajos terminados y en principio los pensaba dejar aquí cuando tenga espacio si no tengo espacio pues no sé en esta escalerita si está vacía o es que no lo sé no tengo mucho espacio la verdad después tengo estos dos carritos delante de todo eso pero tampoco tengo otro sitio donde meterlos como se pueden mover pues es súper cómodo para mí los mejores organizadores son los carritos son lo más cómodo del mundo en ellos tengo en uno todo el material de atrezo para los vídeos y las fotos finales flores que utilizo para decorar las fotos para hacer las escenas finales algunos elementos decorativos unas plumitas de aquí velas algún elemento cerámico alguna maceta alguna lámpara más flores piedrecitas algún otro objeto decorativo lucecitas todo para poner en las fotos finales y tenerlo todo en un mismo sitio entonces digo a ver que pongo en este trabajo en las fotos finales pues mira cojo esto esto y esto y ya lo pongo no ando buscando por todas partes y después el otro carrito es básicamente el material de grabación muchas veces tengo aquí el trípode de la cámara que utilizo normalmente y los focos ya los doblo y los pongo por aquí pero ahora los tengo montados para que se vea bien todo y haya una buena iluminación entonces los veréis montados pero bueno tengo aquí pinzas soportes la cámara trípodes más pequeños en plan enchufes tecnología y todo eso para que me ayude a grabar bueno aquí tengo el horno que todavía estoy experimentando con él y no he hecho nada porque no he tenido tiempo y tiene ya unos cuantos años que me lo habían pasado en Inspiro y todavía no he podido trabajar con él es un horno para PMC para pasta de plata pero estoy viendo a ver cómo puedo utilizarlo para cerámica para pequeñas piezas pues ahí tengo un par de cositas plantadas pero no sé si van a ir para arriba como casi todas mis plantas aquí tengo la ingletadora no sabía si la podría poner o la tendría que llevar al trastero por suerte la he podido poner porque muchas veces la utilizo y me iba a dar pereza subir al trastero a cortar la madera y aquí he puesto la mesa de Wolfcraft para trabajar y con la ingletadora encima después aquí está la papelera y debajo de la mesa pues me cabía esta cajita bueno esta es de la ingletadora me cabía esta cajita con todas las cuerdas un poco de rafia cordones y tal y esto es todo tablas y cositas así que he metido por aquí están un poco mal puestas pero es que estoy siempre quitando y poniendo y entonces al final han quedado así esto era un cesto en la ropa y ahora me ha venido muy bien para todas las telas que tengo que no son muchas porque yo no utilizo mucha tela pero bueno las tengo ahí organizaditas y quedan bien más tablas y tal bueno son unas pizarritas y este es el rincón del reciclaje de ahora es una estantería y he añadido estas cajas es posible que estas cajas las decore las deje bonitas pero por ahora no tengo ganas y tengo que ponerme a grabar los tutoriales lo haré en cuanto tenga un huequito aquí tengo todas las botellas un poco clasificadas por tipo algunos tubos latas las botellas aquí unos corchos botes de colonia latas botes de cristal hueveras y ahora me estoy conteniendo mucho en guardar cositas las botellas que tienen una forma original las guardo todas además al venir para aquí he tenido que tirar muchos de los objetos que tenía para reciclar al final han ido a reciclar pero bueno no tienen una segunda vida decorativa como yo le iba a dar aquí tengo una cajonera donde tengo toda la madera aquí encima están cajitas de madera algunos objetos de madera unas bases unas casitas y tal y después aquí bueno no os voy a abrir todos es básicamente siempre lo mismo formas de madera o de DM bases palillos de madera aquí tengo algunas cosas de decoración objetos pequeñitos y tal en este hueco tengo tuppers botes de plástico para pues las mezclas de cemento las pastas de papel y cosas así que me vienen súper bien o cuando tengo que hacer alguna otra mezcla de otro material y aquí bueno una mini aspiradora que siempre la tengo a mano de hecho tengo que aspirar esta parte lo que pasa que antes estaba trabajando y me puse ahora a grabar esto así que siempre me viene genial porque la cojo rápido hago así y ya está más frascos para mezclas o para hacer moldes o cositas así bandejas de polistireno que también me sirven para esas cosas cosas de protección de limpieza para limpiar los pinceles también tengo acetona por si acaso cae alguna pintura que no sale pues le aplico acetona papeles y plásticos para proteger sobre todo cuando utilizo spray trapos y toallas si me siento aquí pues siempre tengo lo tengo muy a mano y puedo coger un trapo rápidamente y utilizarlo aquí he colocado esta regleta que me viene genial para las herramientas y tengo siempre el cargador del móvil aquí palillos con algodón que me sirven para algunos trabajos pues pañuelos de papel papel de cocina que lo he puesto aquí atornillado a la mesa toallitas de bebé en esta estantería he colocado básicamente mediums barnices y resina aquí tengo la parte de resina pues aquí básicamente algunos medios por ejemplo el de powering para metal alguna imprimación medium para craquelado después para hacer moldes aquí algunas pinturas que no me cabían en la zona de pinturas aquí van los barnices tanto esto barnices y ceras como esto esta parte después aquí las acuarelas las pinturas en tubo más pinturas estas he puesto aquí todas las de este tipo esto no es parte de esta estantería de escalera sino que lo he añadido yo a la pared todas las baldas tan estrechitas son reutilizadas de palettes me he desmontado palettes y los he puesto ahí en vez de comprar baldas finitas aquí esto era una pequeña estantería de dos cuadrados y la he separado también con algunas tablitas y aquí son las pinturas para tela aquí unos botes más grandes de pintura otros tipos de pintura por aquí y aquí lo que más me gusta que va a ser el fondo de los tutoriales pues la parte general de las pinturas todas estas las Max Gloss las Color Stain bueno este tipo y las Child Paint y aquí pinturas acrílicas básicas creo que es hasta aquí y a partir de aquí multisuperficie pinturas metalizadas pinturas para vidrio y porcelana y aquí arriba los perfiladores o las 3D ah por cierto en este lateral que me olvidé aquí está la pintura de Glass Deco que me habéis visto utilizar muchas veces y he utilizado unos tubos de cartón los he pegado en una base de madera con silicona como veis lo he sellado bien para que no se cayese súper resistente y después esto lo he atornillado a la cajonera y así han quedado a mí me encanta como quedan no sabía que tenía tantos hasta que los he colocado aquí la verdad después aquí estos son latas de leche en polvo que son muy grandes y entonces me parece que quedan muy bien para este tipo de objetos aquí las herramientas de modelar y todo pinceles y brochas he puesto todo baldas tres filas de baldas bueno aquí dos filas y una pequeñita aquí aquí bueno no se ve bien porque está muy arriba pero vamos que lo he organizado todo por cajas de madera estas son de cartón alguna cestita por aquí he añadido como veis alguna planta que les queda súper bien y este tipo de cestitas que yo la recomiendo muchísimo porque cuando tienes espacio entre dos baldas y no llegas con las cosas hasta arriba se desperdicia esa parte yo por ejemplo tendría desperdiciada esta zona en cambio he puesto la cestita y ahí he puesto los stencils también lo habréis visto en la zona de las estanterías de madera yo creo que las podréis encontrar en internet por cestas como estantes o algo así no lo sé pues bueno todas las cajitas de madera aquí tengo sellos aquí todo moldes y cortadores para la arcilla algunas cositas de madera pequeñas por aquí son hilos algunas conchas grandes y arena y objetos de tela en plan bolsas de tela mantelitos porque eso lo utilizo con la pintura para tela y los decoro después os enseñaré la parte de la mesa como veis por la mañana pues si hace sol pues da por aquí el sol bueno por esta parte he utilizado estas cajitas de vino para colocar las troqueladoras aquí otra plantita y en esta cestita he puesto lanas en estos botes he puesto las cositas pequeñas para almacenar estos los utilizo en navidad para decorar bolas de por spam y quedan súper bonitas y después aquí conchas y por aquí conchas y caracolas que las utilizo con mosaicos por aquí algunos objetos pequeñitos de decoración los tengo también dentro de estos gotecitos y los uso mucho pues para la resina para decorar en la resina y tal y aquí más de lo mismo otra plantita por aquí me encantan las plantas que cuelgan quedan súper bonitas y esta es la zona de los adhesivos encima de este mueble tengo todos los lo que son adhesivos de todo tipo para de copas pegamento en barra cintas adhesivas las tengo todas en estas cajitas silicona adhesivos de montaje bueno cola blanca de todo aquí he puesto una lámpara que me gusta mucho utilizarla para trabajar mientras no grabo porque da mucha luz me gusta la luz que da y me parece bastante acogedora y en este estante de metal pues la he colocado va por aquí debajo y hasta la puedo encender desde el otro lado porque le llegó bastante bien después también cemento para mosaicos cemento normal yeso por aquí y tal ah bueno aquí los washi en estos organizadores y otra vez las testitas estas que para mí la solución a todos los huecos quedan inutilizados hablando de huecos entre esta estantería y este mueble hay aquí un hueco y aquí meto pues por ejemplo aquí tengo una enredadera de estas que utilizaba en las ferias para decorar y tengo algunas tablas de madera que no suelo coger normalmente entonces las tengo aquí pero aún así cuando las necesite las puedo sacar por el huequito y esta estantería es la estantería de la arcilla tengo aquí bastantes botes de eye clay que estoy preparando un curso está quedando súper bien ya lo he empezado a hacer y bueno básicamente tengo por aquí la masa flexible arcilla polimérica arcilla polimérica adorneado por aquí arcilla de secado al aire por aquí y algunas pastas de modelar los organizadores que más utilizo son cajas de fruta como veis y las he pintado después en esta otra zona pues es por una parte la zona de los papeles que es esta que utilizo estos organizadores para las para las servilletas para decopage y después aquí más papeles decorativos papeles también para decopage pero que no son servilletas alguna goma eva cartulinas aquí organizo todas las revistas pero ya con las hojas seleccionadas para mis mosaicos y aquí más papeles decorativos por aquí he dejado un hueco muy finito para organizar de esta forma la goma eva y me gusta mucho como queda y después en la parte de abajo son todo latas de pintura que también he tenido que hacer bastante limpieza he tenido que revisar una por una a ver cuál estaba mal porque alguna tenía unos cuantos años y no la había podido volver a utilizar ah bueno la parte de arriba de allí es igual que aquí todos son objetos para decorar que he cogido para la tienda para crear productos pues unas lámparas que tengo por aquí para decorar aún unos jarrones que también quiero hacer y aquí las bases de por spa después estas estas cajas son de cartón de la compra del supermercado pero las he pintado me falta pintar el lateral de esta que se ve tan bien pero bueno ya lo haré pues esto es una caja de madera aquí tengo todo bases para decorar mucha madera las bandejas que hago algunos jarrones bases para hacer portabelas bases para los mosaicos y cositas así y después esta parte son todo sprays yo utilizo cajas de botellas y aquí es donde guardo todos los sprays y bueno pues solo quedaría la parte de la mesa por aquí tengo un carrito donde tengo todos los rotuladores bolígrafos lápices gomas de borrar afilas y todo eso que me sirve para en cualquier momento estar ahí sentada y cogerlo cuando lo necesite estas cestitas que tengo una aquí y otra en la parte de aquí las utilizo para poner o si tengo mojada una toalla que he utilizado para secar y después aquí suelo poner los pinceles que están sucios para llevar a lavar o que están recién limpios y los dejo ahí todos para que sequen y cuando sequen ya guardarlos en la zona de pinceles la mesa la he puesto por aquí hacia afuera en vez de pegada en la pared porque yo trabajo de esta forma pongo los focos ahí o en el otro lado esto es la ventaja que tienes que me puedo poner aquí y aquí y nada yo me pongo el otro lado y entonces la cámara está aquí con el trípode por eso tengo que dejar hueco por aquí bastante hueco y poder grabar pues con la cámara hacia abajo bueno en la mesa la mesa es el rincón de las herramientas la he puesto un poquito parecida a como la tenía antes le he quitado las ruedas porque no la voy a mover no aquí no la puedo mover aquí tengo pues todas las tijeras y cúter todas las herramientas de corte todas las herramientas de mosaico como tenazas o espátulas aquí tengo esto para poner un trapito el trapito que estoy utilizando en esos momentos bueno el destornillador lijas la sierra de calar por aquí atrás la lijadora aquí tengo la cestita para este tipo de estanterías de cubo estas cestitas van perfectas porque son bastante altos y a no ser que pongamos como aquí las cajitas hasta arriba pues por ejemplo aquí que he puesto estas dos y no llegaban hasta arriba la cestita me salva ese espacio bueno aquí rodillos y alguna base para modelar cositas de ferretería tipo clavos tornillos cosas así estos son también herramientas de arcilla para modelar sierritas aquí algunos papeles para proteger o para trabajar como papel film papel de horno y estas cositas aquí esta cestita es un poquito también pensada para la arcilla la crema de manos que siempre es bastante importante después de trabajarla el spray con agua o las tanas para pesar y por esta parte pues poco más de lo mismo las grapadoras tengo aquí esto no lo he decorado porque no se veía y no me daba tiempo así que lo he dejado así pero en algún momento lo decoraré las pistolas de silicona pistolas de aire caliente aquí la miscati la laminadora de arcilla alguna herramienta más para pulir aquí en esta cajita son guantes mascarillas y tal para trabajar y aquí algunas herramientas que no he podido clasificar en ningún sitio estos maletines es una grapadora y una pistola de aire caliente las paletas para las pinturas esponjas y esto ya no me acuerdo lo que ah bueno otras herramientas que tampoco sabía dónde meter no siempre tengo los trípodes aquí sino que si voy a estar uno o dos días sin grabar no necesito los trípodes y entonces los desmonto y los dejo en el carrito de grabación entonces ahí ya tengo un poco más de hueco y puedo trabajar un poco en los productos de la tienda pues a más a mi aire y bueno pues haré en instagram preguntas y respuestas para las dudas que tengáis así que si no me seguís por ahí pues os recomiendo que me sigáis y nada espero que me dejéis vuestros comentarios que os parece obviamente no será como el anterior pero ya he comentado que era pues algo provisional y que por ahora pues me resuelve el problema del taller y bueno pues a partir de ahora ya vendrán otra vez los tutoriales como siempre cada lunes así que os espero en ellos y que tengáis un feliz y creativo día chao chau chau